Dice, dado los elementos calcia, azufre y bromo Dice, escriba sus configuraciones electrónicas Y no da el número atómico ¿Qué hacemos? No lo dan No lo dan Hay que saberse lo de la tabla El calcio es 20 El azufre tiene 16 Y el bromo 35 Aquí no viene Yeah Hago el diagrama de Moller Que se rellena así 20 sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 20 El azufre 1S2 2S2 2P6 3S2 3P Aquí llevo 2, 4, 10 12 3P4 Y el bromo 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3P6 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 4P6 3P6 3P6 4P6 4P5 Y preguntan Justifica a partir de la configuración electrónica de su última capa ¿Cuáles de estos iones se formarán y cuáles no? Calcio con dos cargas positivas ¿Se puede formar eso o no? ¿Hm? Pierde estos dos electrones y ya está Y se queda el último feliz contexto ¿Vale? Azufre con dos cargas negativas ¿Sí o no? Ahí está Se caben dos más ¿Y si se puede formar? El azufre toda la vida Y el bromo con dos negativas Ni modo Porque le falta uno nomás En cuanto rellena S ya está Completo y se bloquea Este No No se puede Y luego te preguntan Explique ¿Qué especie tendrá mayor radio? ¿El azufre? ¿O el azufre con dos cargas negativas? ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Eh? No A ver El azufre tiene El núcleo es el mismo Y el azufre tiene 6 3, 4, 5, 6 Y el azufre con dos cargas negativas Tiene la última capa completa Entonces a la vez más electrones En la última capa Se repelen con más fuerza Y es ligeramente más grande Que el que está solo Y el K Y el K dos más ¿Cuál es más grande de los dos? ¿Por qué? Porque este piro de dos electrones Se queda sin el nivel 4 Se queda sin un nivel entero ¿Vale? ¿Para acordarme de esto o no? Bien Bien